Aleluya, gracias Señor, amén Vamos a darle ese aplauso al Señor Aleluya Gracias Señor Jesús Jeremías 29 en el versículo 11 Dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Escuchen, repito otra vez Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Bueno, espero que lo... Porque a veces leemos Hay momentos en nuestro devocional que leemos Y de pronto no nos dimos cuenta ni lo que leímos Y hay otras en que como esponjas absorbemos lo que Dios está diciendo Se los voy a decir en una versión popular que se llama Dios habla hoy Dice así Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Amén Aleluya Gracias Señor Yo no sé si han visto cuando tejen algo de lana No sé cuántos hayan visto algún tejido de lana Un suéter, una bufanda Cuando la están tejiendo, no cuando la compran en la tienda Pati tejía Pati cuando era niña la mamá le enseñó a tejer Y tejía y me hacía suéter y a Juan Y hacía bufandas Y casi que sus regalos por una época era Algo de lana para alguien Pero nunca es igual como se ve Donde se teje como por detrás Cuando se teje Y un niño estaba a los pies de la mamá Ella estaba tejiendo El niño estaba jugando con sus carritos Y miraba hacia arriba lo que la mamá hacía Y lo veía horrible Pedazos de lana de diferentes colores saliendo Se ve todo desordenado No se entiende nada Y él se lo dijo a la mamá Eso está muy feo Pero ella lo puso, lo alzó Y lo puso en sus piernas Y le mostró el otro lado Y es precioso el trabajo Que estaba haciendo la mamá Bien, en Isaías dice Porque mis pensamientos no son Como vuestros pensamientos Ni vuestros caminos son Como son los caminos del Señor Dice Jehová Porque como son más altos Los cielos de la tierra Así son mis pensamientos Más altos que vuestros pensamientos Y mis caminos más altos Que vuestros caminos Dios tiene Y a eso vine a decirle esta mañana Hay un plan superior Hay un plan superior Una es las cosas que tú ves ahora Y las dificultades que ves en tus ojos Pero arriba hay un plan maravilloso para tu vida Aleluya Aleluya Y ese es el texto del libro de Job Si abriste tu Biblia en Job capítulo 1 Yo les voy a leer Dice en el primer versículo Dice en el primer versículo Hubo en la tierra de Uz Un varón llamado Job Y era este hombre perfecto Y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Y le nacieron siete hijos y tres hijas Su hacienda eran siete mil ovejas Tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes Quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón más grande Que todos los orientales Era el más rico de todo el Medio Oriente Y luego en el versículo 6 dice Un día vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales estaba Satanás Vino también Satanás Y dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová Dijo de rodear la tierra Y de andar por ella Porque como al pecar el hombre Le entregó lo que Dios Le había dado La autoridad sobre la tierra Se la entregó al diablo Por eso le estaba dando vueltas por el mundo Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi siervo Job Porque no hay otro como él en la tierra Varón perfecto y recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Entonces Satanás le responde a Jehová Y le dijo acaso teme Job A Dios de balde No le ha acercado alrededor A él y a su casa Y a todo lo que tiene No sé si entienden ahí la revelación Pero esto quiere decir que a los hijos de Dios Dios los cerca a ellos A su casa y todo lo que tienen Dios lo protege Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes Han aumentado sobremanera Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si no hablas FEMA Contra ti En tu misma presencia Dijo Jehová He aquí todo Lo que tiene Está en tu mano Se lo soltó a Satanás Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás De delante de Dios Esa parte Cuando uno está leyendo No lo entiende En el momento No entiende Pero si es necesario Dios va a usar al mismo diablo Para darte bendición a ti El diablo no tiene poder Para darte bendición Pero Dios lo usa Para empujarte a ti A donde Dios Si tiene tu bendición Como decía la La abuelita Que estaba Muy pobre Viuda Y no tenía que comer Y comenzó A clamar de rodillas Por comida Y un borrachito La alcanzó a escuchar Él pasaba por ahí La alcanzó a escuchar Y entonces Se reía Y dijo Voy a hacerle una broma A la abuelita Y se fue al supermercado Y compró mercado Y volvió Y ella estaba ahí orando Señor necesito comida Y entonces Él le botaba La bolsa de comida Adentro Por la ventana Adentro de la casa Y ella veía Y decía Gloria a Dios Gloria a Dios Milagro Y el borrachito Se reía Escondida Y decía Está bien Abuelita Y volvía Y le botaba Otra bolsa De comida Y ella Gloria a Dios Gracias Señor Y el más se reía Hasta que puso Todo el mercado Y decía Gracias Señor Que aunque tengas Que usar al mismo Diablo Tú me respondes La oración Así que El diablo No sabía Lo que estaba Pidiendo En un solo día Vino el ataque Cuando comienza A recibir Al primer mensajero Que le habían Le habían perdido Todas las ovejas Y los criados Habían muerto Y perdón Todos los bueyes Y los asnos Y los criados Y solamente uno Se escapó Para traer la noticia Y estaba oyendo Esa terrible noticia Y entra otro Rasgado Sus vestidos Llorando Y dice Fuego cayó Del cielo Y todas las ovejas Fueron consumidas Y sus pastores Que las cuidaban Murieron Solo escapé yo Para darte la noticia Y no terminó Este cuando entra El tercero Y dice Los caldeos Vinieron Y se robaron Todos los camellos Y mataron A tus criados Y no había terminado Y entra el cuarto Y dice Un viento Que venía Desde el desierto Golpeó La casa Donde estaban Tus hijos Y han perecido Todos Y yo solo Escapé Para darte La noticia Y dice La escritura Que Job Se levantó Y rasgó Su manto Rasuró Su cabeza Se postró En tierra Y adoró Y dijo Desnudo Salí del vientre De mi madre Desnudo Volvería allá Jehová Dios Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Y no Vio que había Propósito De Dios En todo Cualquiera Lee esto Y dice Aquí abajo Se ve Horrible Pero allá Pero allá Arriba Hay un plan Precioso De Dios Para Job Aleluya Su esposa No lo entendió Y le dio La espalda Le dijo Maldice a Dios Y muérete Sus amigos Que se dolieron Solo por siete días Luego comenzaron A condenarlo Porque cuando alguien Está en adversidad Todos comienzan a pensar Este fue que pecó Este hizo las cosas mal Siempre está el dedo Acusador Contra el que está En el momento De la aflicción Así que ellos No lo entendían Pero como se prolongó La prueba Job tampoco Comenzó Ya estaba quejando Se estaba llorando No entendía Vino una enfermedad De la cabeza A los pies Como una llaga Podrida Le tocaba dormir Entre ceniza Para soportar El dolor Y empieza Ese tiempo De prueba Hasta el día En que Dios Dios se revela Y cuando Dios Se revela A tu vida Cuando Dios En la aflicción Te da una palabra Que trae luz Y esperanza Para ti Todo cambia Todo cambia Porque ese día Es el comienzo De tu camino Hacia arriba Solamente Cuando Job Tiene esa revelación De Dios Grita Conozco Que todo Lo puedes Y que no hay Pensamiento Que se esconda De ti Quien oscurece El consejo Sin entendimiento Por tanto Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que no comprendía Porque a veces Hablamos Si de las maravillas De Dios Y Dios es poderoso Pero en la prueba Nos perdemos Nos confundimos Nos atemorizamos Pero cuando viene La revelación Ahora si lo entendemos Cosas que hablábamos Pero que no entendíamos Y dice Oye te ruego Y hablaré Te preguntaré Y me enseñarás De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Aleluya Aleluya Ese día Las cosas cambiaron Dios envió A sus amigos Con ofrendas Dios con regalos Y a pedirle Perdón a Él Y Dios le restituye El doble El capítulo 1 Puede sonar doloroso Pero tienes que ir Al capítulo 42 De Job Porque viene Quizás tú dices Estoy en el 1 Bien prepárate Porque viene el 42 Dios le dio El doble De ovejas De vacas Dios le dio El doble De siervos De riquezas Si era el hombre Más rico de oriente Ahora tenía el doble Tenía honra Aleluya Ya hasta el diablo Le tenía miedo Y déjenme decirles Que este hombre Dios le dio Años para disfrutar Toda la bendición Y su nombre Pasó a la historia No quedó olvidado Su nombre Pasó de generación En generación Para ser una inspiración A toda la humanidad No sé si sabías Que el libro Más antiguo De la Biblia No es el Génesis El libro Más antiguo De la Biblia Es Job Eso quiere decir Que Dios A través de Job Bendijo Las naciones De la tierra Las generaciones Por eso vine a decirles Hay un plan Superior Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De paz De shalom De bendición De prosperidad De abundancia De la gloria De Dios Y no de mal Para darles El fin que esperáis Aleluya Esa historia Se repite José José era Un buen hijo Tenía buen testimonio Su papá Se alegraba Por la integridad De él Le hizo Una túnica De colores Y eso Despertó La envidia De los hermanos La persecución A veces Las bendiciones Causan Tropiezo Para otros Y ellos Muertos De celos Un día Lo tomaron Cautivo Y lo vendieron Como un esclavo Y estos Que lo compraron Lo llevaron Eran comerciantes Lo llevaron A Egipto Y lo vendieron Y estuvo Como esclavo Viviendo Como esclavo Años Entre los 17 años Y los 30 años La gran mayoría Fue esclavo Hasta que Difamado Terminó En una prisión Por dos años Estando en la prisión Le interpretó Le interpretó El sueño Un sueño Al paradero Y otro sueño Al copero Y tal como Lo dijo Así sucedió Pero vino Pero vino el día El plan de Dios El plan superior Ese día Faraón Tuvo un sueño Y volvió Y se repitió Otro sueño Y todos Y todos Tenemos sueños Pero cuando Un sueño Como ese Viene De Dios Cuando Dios Le da ese sueño A Faraón Como lo dio A Nabucodonosor Esos hombres Necesitaban Que alguien Le dijera Que significa Ese sueño Y cualquiera Que diga Cualquier cosa No lo va a convencer El único Que va a saber La interpretación Real Es el mismo Que lo tuvo Cuando la escucha Sabe Que vino De Dios Y no encontraron A ninguno Y es cuando El copero Dice En la cárcel Hay un nombre Que me interpretó El sueño Era José Y mandó Llamar a José Y lo cambiaron Le pusieron Nuevo Vestido Lo afeitaron Y lo presentaron Al rey Y él le interpreta El sueño Y le da El consejo Que tiene que Obedecer O atender Faraón Faraón dijo Donde hallaremos Otro hombre Como este Que tenga El espíritu De Dios Y aquí es donde Viene el plan De Dios El plan supremo Faraón Entonces se para Y le dice a José Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo mi pueblo Solamente en el trono Yo seré superior a ti Dijo además Faraón He aquí Te he puesto Sobre toda La tierra De Egipto Y faraón Se quitó El anillo De su mano Y se lo puso En la mano De José Eso es darle Cheque en blanco Todo lo que quieras Hacer hazlo Eso es el plan Superior de Dios Lo hizo vestir De ropas De lino Finísimo Le puso Un collar En su cuello Le hizo subir En el segundo Ferrari En el segundo Carro Perdón El Pues si ustedes Que creen Un presidente Puede tener Un buen carro Pero un rey Un rey Quiere el mejor Carro Y tenía No uno Dos Pero le tocó A José El de él El mejor Carro Y Pregonó Adelante De él Dobla Rodilla Y lo puso Sobre toda La tierra De Egipto Eso es lo que Quiero decir Que el Señor Tiene un plan Supremo Cuando los hermanos De José Vinieron Y se sintieron Acusados De su pecado Él dijo Vosotros Pensaste Mal Para mí Porque Dios Usa al diablo Y a los que nos Aborrecen Para llevarnos Al plan divino Vosotros Pensaste Mal Para mí Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que hoy Vemos Para mantener En vida A mucho Mucho Pueblo Aleluya Hay un plan Superior Siempre hay un Plan superior Siempre hay un Plan superior Para ti Yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Y son Pensamientos Para bien Para prosperidad Para shalom Para la paz Que Dios Tiene en tu corazón Esos son Los pensamientos No los entendemos A veces Cuando uno Comienza a leer El libro De hechos Se emociona Viendo Cómo se convierte La gente Cómo se sana El apóstol Caminando Y la sola Sombra La gente Sanando Ese era un Avivamiento Poderosísimo Pero de pronto Vino la persecución Mataron a Esteban Se soltó una persecución Contra los cristianos Empezaron a huir Por las naciones Y mientras Subían Donde iban Iban predicando De Jesús Llegó el evangelio A Samaria Los samaritanos Se convirtieron Llegó el evangelio A Lida Llegó el evangelio A Jope Llegó el evangelio A Cesarea Al pueblo gentil Y llegó hasta nosotros Y estoy parado aquí Como uno más De los que recibió El evangelio Y ustedes lo hablarán A su familia Porque esto es lo que Jesús había dicho Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén Pero ellos se quedaron En Jerusalén Y la persecución Que hizo Que vinieran A Samaria A Judea Y hasta lo último De la tierra Hay un plan supremo Dios quiere Que este evangelio Llegue a toda tu familia Hay un plan superior Yo sé los planes Que tengo para ustedes Para darles un futuro Lleno de esperanza La persecución No fue sino Usó Dios a Satanás Para que el evangelio Se extendiera Pero en la historia De José Tiene dos caras Porque una Es la historia De José Y otra Es la de Jacob Que es el papá Lo que quiero decirle Cuando digo esto Es que Cada uno Tiene su propia historia Cada uno Y Dios tiene Un plan superior Para cada uno No era solo José Salvo a todos Jacob Había perdido Su hijo Creía que estaba muerto Y estaba perdiendo Sus bienes Porque el hambre Era terrible Todo lo que Él había ganado En la tierra De Arán Que lo había hecho Un hombre muy rico Lo estaba gastando Se estaba acabando Y él estaba pensando Él estaba diciendo Como el niño Desde aquí abajo Se ve horrible Todo esto es culpa mía Porque eso es lo que Hace Satanás Hacer que tú lleves La carga Pero vinieron Con noticias José Está vivo Primera buena noticia Él es el Señor En Egipto Él es el gobernador Segunda buena noticia Le envió carros Para recogerlo Y le envió presentes Y la promesa De que viniera Que todo iba a estar cubierto Y no iba a tener necesidad Pero la promesa Más grande Vino de Dios Estaba el dormido Después de oír Esa noticia Esa noche Y en sueños Oye al Señor Diciendo Jacob Jacob No temas Descender a Egipto Porque yo haré De ti allí Una gran nación Aleluya Jacob Si no lo saben Es Israel Dios le cambió Su nombre A Jacob Es Israel Y entonces Su familia Ah ahí viene Israel Con sus niños Se conocían Como los hijos De Israel Sus nietos Los hijos de Israel Eran 70 Pero cuando Entraron a Egipto Dios los hizo Una nación Y cuando salieron Eran dos millones Los hijos De Israel Yo haré de ti Una gran nación Así que si tú Ves aquí abajo Todo feo Hay un plan Superior Para tu vida Allá en los cielos Y Dios Dios ya lo está Preparando Aleluya Yo aprendí Que hay un plan Y no es del que quiere Ni del que corre Si no es Dios El que lo hace Cuando en mi peor día Iba llorando Todo el día Confundido Eché a perder Todo Hice mal Todas mis cosas No atendí El consejo Y estaban Cantando Allá Adorando a Jesús En una reunión Y yo me metí Pasito atrás Me senté Y estaban De pie Orando Y de pronto La señora Que estaba al frente Así dice El Señor Hijito Mío Preséntate A mi Santo Deja tus Adorterios Y vuélvete A mí Porque yo Tengo Un plan Para ti Aleluya Ese día Supe Dios Tiene Un plan Superior El diablo Me quiso Llevar Al caos A la ruina Al fracaso Pero era Para llevarme A ese lugar Y comenzar El plan De Dios Y estoy parado En el plan De Dios Para mí Y hay uno Para ti Aleluya Para todos Uno de los hermanos No sé si Ellos son del coro Son ujero No recuerdo Estaba en otra ciudad De Colombia Estaba haciendo negocios Con su tío Y su tío Lo Le hizo No sé cómo Fue el mal negocio Pero terminó Este joven En la cárcel Y él era inocente Su tío Era el culpable En la cárcel Y llorar Por esa injusticia Pero entonces Encontró El programa No recuerdo Si en el canal Uno En enlace Que encontró El programa Nuestro Y se conectó Con nosotros Y escuchaba De vez en cuando Los servicios Su esposa Afuera También encontró El canal También encontró Conectarse Con nosotros Cuando él salió Ya no querían Vivir más En esa ciudad Se vinieron A Bogotá Sin dinero Sin empleo Sin provisión Pero pasaron Por el frente De este lugar Y se acordaron Que era Lo que habían visto En televisión Y entraron Y aquí Jesús Los salvó Les dio Una nueva vida Y un nuevo propósito Consiguió Ella empleo Para cocinar En un restaurante Y él Para ser el mesero Del restaurante Pero a los meses Ellos dos Eran los dueños Del restaurante Y luego Compraron El supermercado Que les proveía Los alimentos Del restaurante Y luego Los prosperaron Varios negocios Yo los veía Llegando en su Camioneta Tenían ya Casa propia Sus hijos En el colegio Cristiano Toda la bendición Allá estaba La prueba Pero Satanás Satanás Es muy tonto Él no sabe Que Dios Lo deja Porque él Crea Que lo está Haciendo bien Él cree Que te está Destruyendo Él cree Que te está Llevando A una ocasión De horrible Ruina El fracaso Pero ahí Es cuando Dios Levanta Y hace Su plan Superior Él quería Salvar Esta familia Y prosperarlos Y traerlos A un Avivamiento Aleluya Aleluya Yo sé Yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos De bien Y no de mal Porque sus pensamientos No son como Nuestros pensamientos Ni nuestros caminos Como sus caminos Dice el Señor Como es más alto El cielo De la tierra Así es más alto Sus pensamientos Que nuestros pensamientos Sus caminos Que nuestros caminos No son contra nosotros Todas estas cosas Dios tiene un plan Dios tiene un plan Dirás que tengo que hacer Entiende que hay un propósito Todo lo que estás viviendo Hay un propósito Aquí es donde te tienes que revestir De paciencia Como Job Porque Job dijo Dice el texto En todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno O sea Él sabía Hay un propósito Pero si puedes esperar Pacientemente Esperé a Jehová Y Él se inclinó Hacia mí Y me sacó Él me sacó Él oyó Mi clamor Me sacó Del hoyo De ese De la desesperación Puso Canto en mi boca Alabanzas al Señor Va a cambiarlo En un instante Va a cambiar Todo a tu alrededor Tienes que esperarlo Pacientemente Porque Job Aunque estaba Tirado entre cenizas Una llaga Podrida Y arruinado Y aunque Él me matare En Él esperaré Aunque Él me matare En Él esperaré Confianza en Él Aunque no lo entiendas Un niño Aunque no lo entiendas Un niño Le regalaron De cumpleaños Un barquito Y estaba Tan feliz Lo miraba Por todos lados Lo guardaba En su cajita Y dormía Al lado Del barquito Y luego Lo llevaba Al arroyo Y lo ponía En el arroyo Y seguía El barquito Por donde El arroyo Lo llevaba Y volvía Y lo tomaba Lo secaba Lo cuidaba Pero un día El arroyo Estaba muy fuerte Y lo sacó Hacia el río Y el barquito Se le fue Y Él comenzó A llorar Y a llorar Por su barquito Se me fue El barquito Y no tenía Cómo salvarlo No había Quien le ayudara Cuando cayó Una piedra Con tanta violencia Al lado del barco Que Él dijo Rompieron el barco Pero el barquito Seguía ahí Y luego Otra piedra Y otra piedra Y Él decía Qué está pasando Cuando ve Su hermano mayor En una parte alta Arrojando piedras Y Él decía ¿Por qué quieres Destruir mi barquito? Y Él seguía Lanzando las piedras Cuando empezó A notar el niño Que cada golpe De piedra Lo llevaba A la orilla Hasta que lo sacó Al otro lado No lo había entendido Yo creo que muchos Están como que Pelean con Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me envías Piedras a mi camino? Y no sabes Que Dios Te va a llevar Al otro lado Porque Él tiene Un plan superior Para ti Así que si alguien Está llorando Pues dile Señor Yo Si aunque tú Me matares Yo en ti voy a esperar Yo me voy a fortalecer En ti Porque yo sé Que tú tienes Pensamientos de bien Para mí Aleluya Porque yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Planes de bienestar Y no para su mal A fin de darles Un futuro Lleno de esperanza Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor Pensamientos de bien De bien No de mal Yo sé que estás llorando Pero no son pensamientos De mal Son de bien Para darles La paz La bendición Lo que ustedes Están esperando Y mucho más Porque son más altos Sus pensamientos Que nuestros pensamientos Ahora sé que Sé que mi Redentor vive En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi Redentor vive En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi Redentor vive Yo sé que estás pasando por tribulación Lo sé Lo puedo sentir aquí Pero no es sino Dios detrás de esto Satanás cree Que te está destruyendo Pero Dios tiene un plan superior Para ti Dios tiene un plan superior Para ti Hijo Dios tiene un plan superior Para ti Él está pensando en ti Para bien Y no para mal Para darte un futuro Él no está pensando en el día Él está pensando en un futuro Lleno de esperanza Tiene para ti Tiene para ti un futuro Lleno de esperanza Jesús Oh mi amado Se ha levantado Se ha levantado La tormenta furiosa Tormenta furiosa Tormenta furiosa Tormenta en mi alma He sentido desfallecer He sentido desfallecer Él no para mal Él no para mal Gracias a ti Él no está pensando en el día Él no está pensando en el día Él no está pensando en el día Tormenta en mi alma he sentido desfallecer He sentido desfallecer He sentido desfallecer A lo lejos oí que me llamabas Aunque roja el mar y las olas se levanten Ven a mí, a lo lejos oí que me llamabas Aunque roja el mar y las olas se levanten Ven a mí, ahora sé que mi Redentor vive En medio del dolor En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi Redentor vive En medio del dolor Él vive Si supieras lo que Dios tiene para ti Si solo Él te diera un vislumbre Entonces ya no llorarías Ahora diría, conozco que todo lo puedes En la más horrenda tormenta Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo En la más horrenda tormenta Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo Tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo A lo lejos oí que me llamabas Quizá estás leyendo o viviendo Job 1 Pero ahí no termina, tienes que leer el último capítulo Dios te levantó para el doble Mira tu último capítulo y da gracias porque viene Pronto viene Ahora sé que mi Redentor vive Mi Redentor vive Mi Redentor vive En medio del dolor En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi Redentor vive En medio del dolor Él vive Padre yo te ruego por cada uno Sus batallas Tú las conoces Unas son de salud Otras son economía Otras son en el hogar Otras son luchas personales Frustraciones Frustraciones Fracasos Derrota Ataques Pruebas Pruebas Difíciles Persecución Difamación Difamación No sé en qué territorio Está cada uno Está cada uno parado Sólo sé que hay una palabra tuya Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Son pensamientos de bien y no de mal Para darles un futuro lleno de esperanza Ahora fortalecerles Ahora fortalecerles Sé tu fortaleza para ellos Que la palabra dada Venga a su corazón Y les sostenga Y envía Señor Pronta liberación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Él vive Ahora sé que mi Redentor vive Ahora sé que mi Redentor vive En medio del dolor Él vive Ahora sé que mi Redentor vive Mi refugio y mi paz 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 Él vive Aleluya Hazle ese aplauso al Señor Aleluya Aleluya En medio de la prueba Tú puedes gritar Él vive Él tiene un plan superior Él tiene un plan superior Puedes volver a casa Y encontrar todas esas cuentas Sin como pagar O encontrar a un familiar enfermo O encontrarse en desempleo O en la prueba Pero puedes gritar Él tiene un plan superior Para mi vida Él lo tiene Él lo tiene Yo sé que mi Redentor vive Aleluya Aleluya Él lo decía Aunque Él me matare En Él esperaré Padre fortalece a la iglesia Y levántalos como gigantes de la fe Que luego su familia testifique Nunca se dieron por vencidos en la prueba Y mira como Dios los levantó y los bendijo En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Grita Él vive Aleluya